En un fallo que provocó indignación, el Tribunal Tucumano que integran los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano absolvió a los 13 acusados del secuestro y desaparición en 2002 de Marita Verón, víctima de una red de trata de personas. La lectura del fallo por parte de la Sala 2 de la Cámara Penal de Tucumán se realizó con más de cuatro horas de demora, de acuerdo a lo establecido. Al retirarse de la Sala en medio de tumultos, junto a Susana Trimarco, madre de la víctima, abogados de la familia Verón manifestaron que se estaba en presencia de un caso de corrupción. Previamente distintos sectores sociales se acercaron al lugar para manifestar sus expectativas favorables respecto al desenlace del caso. Acompañamos la lucha de Susana Trimarco y en su figura la de todas las madres que luchan contra esta red de tratas nefastas que corre a lo largo y a lo ancho del país. Nunca más una mujer sea secuestrada en la Argentina y que podamos ver ahora sentencias que efectivamente condenen eso y sean ejemplificadores. Nos sentimos con el compromiso de acompañar a Susana particularmente en esta lucha y que no se vuelva a repetir.